El Partido de la Revolución Democrática en el Estado ve un interés político-electoral en el tema de la falta de atención en la seguridad en Morelia. El dirigente estatal del PRD, Juan Bernardo Corona Martínez, pidió al presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, ponerse ya a trabajar por Morelia y más en el tema de la seguridad y dejar de lado el tema político-electoral. Aseguró que el problema del combate a la inseguridad es un asunto sumamente delicado y que debe de tratarse sin tintes políticos con miras a las elecciones del 2021. En conferencia de prensa, el exsecretario de Seguridad Pública del Estado coincidió con las declaraciones hechas por el gobernador Silvano Aureoles respecto a la inoperatividad del actual gobierno en la capital del Estado respecto a garantizar seguridad a los morelianos. Aseguró que los municipios no pueden zafarse de su responsabilidad que por ley les corresponde atender en sus localidades y dejarle todo a la Guardia Nacional para que la atienda. Urgió a la Federación atender no solo las acciones en la materia, sino fortalecer a los municipios y la capacidad de sus policías para hacer frente a la delincuencia. Yasmin Ferreira, Respuesta.